Caribe Sun Bueno mira, estaba cansado ya de ser extranjero Verdaderamente ha sido una gran experiencia Conocer los países donde estuve En Italia, en Francia, en Colombia Y viajar pues a Croacia, Eslovenia, Finlandia Y llevar pues la música, un poco la música venezolana Fusionada, un poco eso que estaba haciendo ahorita Y un poco lo que me abandera como percusionista es la fusión Entonces uno de los puntos claves es fusionar En mi trabajo es fusionar la música afro-venezolana Con tendencias de jazz, de música del mundo O sea ponerla como en la autopista universal Eso es lo que me ha llamado mucho la atención Y lo que he hecho en mis cinco discos Y prueba de ello es lo que vamos a ver a continuación Desde el FITA, allá en los predios del Hotel Maracay Un taller con carácter internacional Y háblanos un poquito sobre este taller Bueno, es una clase magistral donde yo expongo las posibilidades Que tienen los instrumentos de percusión Ya más bien en connotación de producción, de composición Uno tiene como que dos caminos Uno, la parte física, la técnica Para poder ejecutar el instrumento Y también lo que puedes hacer con esa ejecución Entonces aquí es un poco el trabajo de independencia De multipercusión, de sonidos De manera que tú puedas generar un set de percusión Con el cual puedas afrontar cualquier reto musical que se te imponga Entonces un poco la clínica se basa en este punto ¡Gracias! 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 Definitivamente un trabajo impresionante Técnicamente digno y muy profesional Gracias Pivo Hacía mucha falta tu presencia acá en Venezuela Así que en breve estaremos con mucho más a través de Caribe Son Caribe Son Caribe Son Caribe Son